Como también ustedes estaban en comisión, solo una persona hubiera coordinado, eso hubiera sido difícil. Nosotros con los tantos que hacer acá, era un poco difícil. Ustedes se dieron cuenta que ahí yo no estaba y que hubiera pasado, yo estuviera coordinando todas las actividades. Con nosotros también los compañeros de Octavagano, acá tenemos al compañero Alejandro, yo creo que estuvo en comisión de secundaria. El compañero Alejandro, primero es auxilio, yo creo que tuvo reuniones con los bomberos, centro de salud y otras instituciones. A Francisco, el juez de Morrillari, yo creo que es una reunión con los compañeros maestros, de una coordinación de tratado de Morrillari. Carlos fue de la comisión de subir, la contratación, si ustedes se dieron cuenta, no hubo necesidad de correr, había subido en el estado, había subido acá. Y también les hicieron agradecimiento a Intercop, que nos dio ese sonido los tres días. No tuvimos problema. Al compañero Efraín, es parte de la comisión de cultura. Señor alcalde, es parte de la comisión de cultura y su servidor, que estoy coordinando esta comisión. Desde ya, muchas gracias por todo. Yo creo, para no quitarles más tiempo de entregar diplomas uno por uno, únicamente le vamos a explicarle a señor alcalde que entreguen uno de nuevo, le entregamos a las dos supervisiones, el legado y en su momento, él sabrá cómo entregarse. El diploma dice así, las supervisiones educativas, Comité de Fiestas Patrias y Municipalidad de Patrón, Chimantelaco, otorga el diploma de reconocimiento a Banome, por su asistencia al taller de planificación, coordinación y dirección de las actividades de independencia patria en los 156 años, juntos por la paz para Rimea, Guatemala. Aparece el esquema de los dos supervisores, de la presidenta del comité y del señor alcalde municipal. Vamos a explicarle al señor alcalde para que entreguen uno y luego el hermano de los supervisores que entregará el precio. Muchas gracias, profesor, por darle la oportunidad de poder hacer la entrega de uno de los diplomas. Aprovecho también a agradecerle acá al profesor Milvido por la coordinación que igual ha estado realizando con cada uno de los compañeros. Gracias también por dar acompañamiento en las diferentes comisiones que de alguna forma fueron funcionales en estas actividades de independencia. Y pues aquí aparece en el diploma esperando que esté acá la profesora Lárez Marina Max de León. Queremos en nombre de la municipalidad entregarle este reconocimiento por el trabajo organizado durante estos días que duró una fiesta en nuestro país, y esperando por encima y por siempre como parte del esfuerzo que también tiene que hacer. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Por esto, nos invitamos a dar a los señores profesores para que ustedes hagan otro esfuerzo para entregarse. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Muy bien, profesor. Pues ya ahorita empiezan a servir, como alguien decía por ahí, ya algunas alumnos quedan ya regresando. Gracias. Para su casa, seguramente, pero esperamos que aprovechen y nos buscan hacerla. Síguense con tranquilidad y que haga bien también a los alumnos que creo que es importante. Aprovecho también para agradecerle acá a los señores agentes de la RPT por el apoyo de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.